¡Hola martesanos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy 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 bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una funda para su notebook, pero pueden aplicar esta técnica para hacer una funda para su celular, su tablet, su netbook o cualquier cosa que ustedes tengan. Tenía ganas de hacer una bonita funda pero sin utilizar tela porque hay mucha gente que no se anima o porque no sabe coser, entonces así les enseño algo súper súper fácil que todo el mundo puede hacer. Es una funda que no es tanto para transportarla sino que es más para protegerla de las rayaduras o del polvo, es para llevarla con más seguridad dentro de nuestra cartera, el bolso o la mochila. Y nada más, así que vamos a ver cómo se hace. Lo que vamos a necesitar para hacer esta linda funda es goma eva o foamy, yo utilicé esta que es con brillitos porque me gustó mucho pero ustedes pueden hacerlo con la que más les guste. Pegamento, yo utilicé silicón caliente, pueden usar cualquier pegamento que ustedes tengan en casa. Unas tijeras, una regla y un lápiz negro. Lo primero que vamos a hacer es ubicar la computadora en un borde para saber cuánta goma eva necesitamos. Y medimos 3 centímetros de cada lado. Trazamos una línea y luego recortamos. Nos van a quedar dos rectángulos iguales. Ahora para pegarlo yo calenté un poco la barra de silicón porque se me rompió la pistolita y es una buena manera de ahorrar dinero en comprar una pistolita. Y así compramos solo las barritas. Ponemos pegamento en tres lados. En el único en el que no tenemos que poner es en el de arriba que es por donde vamos a meter la computadora. A mí me sobró bastante goma eva en la parte de arriba así que me di para que quedara un poquito más que la compu y lo recorté. Ahora si quieren pueden dibujar o imprimir el dibujo que más les guste. Yo dibujé en un papel adhesivo la tipografía de las martesanías. Después lo recortamos y lo pegamos en nuestra funda. Y listo martesanos, ya tenemos una funda para nuestra notebook. Es una linda manera de mantenerla cuidada con una funda a nuestro gusto. ¡Gracias! 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 Martesanos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó le pueden dar like en el botón de acá abajo y también se pueden suscribir para ver todos los videos que vamos haciendo cada martes. No se olviden de que en la descripción les voy a dejar todos, todos los links de mis redes sociales para que estemos siempre, siempre en contacto. Y además para que me puedan mandar todas las fotos de las martesanías que ustedes hagan. Y no se olviden de visitar mi página web que en estos días estuve agregando nuevas entradas en mi blog. Así que los invito a que la visiten. Bueno martesanos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos este próximo martes con una nueva martesanía. Un beso grande, grande, grande. ¡Chau! Reciclando solo un poquito de tela podemos hacer un estuche de maquillaje que es muy muy fácil de hacer. Se me ocurrió la idea de enseñarles a hacer unas riquísimas crepes pero que tengan muy pocos ingredientes y que sean muy muy fáciles de hacer.